Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video sobre historia de las matemáticas. Hoy vamos a hablar de un matemático que al igual que Nils Abel o Evaristo Galois murió muy joven pero dejó un gran legado, Wolfgang Doebelin. Wolfgang Doebelin o Doblin, espero no equivocarme en la pronunciación, nació el 17 de marzo de 1915 en Berlín, Alemania. Era hijo de Erna y Alfred Doebelin, novelista y médico alemán, mundialmente conocido por su novela Berlín, Alexander Plass. Alfred era judío y de izquierda y en el año 1933, cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, prohibieron sus libros y la policía lo empezó a perseguir. El día después del incendio del edificio Reichstag, se ve obligado a huir de Alemania y se va a Zürich, Suiza, mientras que su hijo Wolfgang se queda en Berlín para terminar su bachillerato. Una vez su diploma obtenido, alcanza su familia en Zürich y poco después toda la familia se muda a París, Francia. Y ahí retoma sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias. En su primer año obtiene tres certificados, Matemáticas Generales, Mecánica Racional y Probabilidades. Y es este que va a llamar más su atención, el curso de Probabilidades impartido por Georges Darmois y Maurice Frechette. En la actualidad se consideran los años 30 como una edad de oro de las probabilidades, en especial por la publicación en 1933 de los Fundamentos de la Teoría de Probabilidades de Andrei Kolmogorov. Pero en esta época no era de las ramas bien vistas de las matemáticas, y de hecho fue gracias a Darmois y Frechette que se pudieron presentar tesis sobre las probabilidades en la Sorbona. A pesar de ello, Doeblin decide orientarse hacia la teoría pura de las probabilidades. Y eso probablemente porque pensó de manera justa que las probabilidades eran una de las ramas importantes del porvenir en las matemáticas. Así, bajo la dirección de Frechette y de Paul Levy, entre 1935 y 1938, Olschop trabaja sobre teoría de probabilidades, y en especial sobre las cadenas de Markov. Un proceso de Markov es un proceso estocástico en el cual la información útil para la predicción del futuro está totalmente contenida en el estado presente del proceso y no depende de los estados anteriores. En otras palabras, el sistema no tiene memoria. Podemos encontrar procesos estocásticos, por ejemplo, en el índice de la bolsa de valores, las señales de comunicación, la evolución poblacional, las señales biomédicas, las señales sísmicas, o el tiempo de espera de cada persona en una fila, y muchas otras más. En la primavera de 1936, Doeblin resolvió un problema propuesto por Paul Levy sobre el aumento de la dispersión de las sumas de variables aleatorias independientes. Levy acababa de resolver el problema más antiguo de esa teoría en aquel entonces, pero dejando abierto un problema que él mismo consideraba difícil. Doeblin lo reservó calificándolo de algo sencillo, y de hecho, parece decir lo mismo de sus propios resultados. De hecho, por la misma razón, siempre se encuentra angustiado de que otro matemático publique alguno de sus resultados, que él por falta de tiempo no puede redactar. Todavía en el año 1936, obtiene su nalidad francesa y cambia su nombre por Vincent Doeblin, pero sigue firmando sus trabajos matemáticos como Wolfgang Doeblin. Al final del mismo año, elabora su teoría general de las cadenas, que según sus propias palabras, fue el problema más difícil que haya resuelto. También, durante esos años, trabaja al mismo tiempo que otros varios matemáticos sobre los procesos estocásticos de tiempo continuo. Podemos mencionar a Alexander Kitchin, William Feller, Michel Loeb, Robert Fortet y Joseph Leo Du. En marzo de 1938, presenta su tesis sobre la teoría de las probabilidades, más precisamente sobre los procesos estocásticos de tipo martingalas, un tema ligado a las cadenas de Markov. Así, se convierte en el doctor en matemáticas más joven de su época. Fuera del campo de las matemáticas, Doeblin era de naturaleza solitaria y disfrutaba mucho los paseos en las montañas. Y en esa época, se enamoró de una joven física, María Antoineta Baudo, pero esta se encontraba en una relación. Pero, como sabemos, tristemente, en 1938, la guerra estaba muy cerca de estallar y Doeblin fue llamado para hacer su servicio militar. Ahí, Doeblin rechaza cuatro veces la formación de oficial militar y prefiere quedarse como simple soldado. Y en 1939, es incorporado como telegrafista en las Ardenas, región que se encuentra al noreste de Francia. A pesar de sus actividades militares, durante un tiempo, continúa su trabajo, en especial sobre la ecuación de Schattmann-Kolmogorov. Esa ecuación es la base del lienzo entre la teoría de las probabilidades y de las ecuaciones de derivadas parciales. Estando en puesto, Doeblin termina su memoria sobre la ecuación de Kolmogorov y decide mandarlo en forma de sobre sellado a la Academia de Ciencias. Y volveremos a hablar de este sobre en un ratito. Ya estando en guerra, Doeblin pelea heroicamente durante seis semanas. Y de hecho, fue decorado con la Cruz de Guerra y la Medalla Militar, los premios más altos para un soldado. Y después de duros combates, su batallón es rodeado por las fuerzas alemanas al norte de los Vosgos, al este de Francia. Recordamos que su padre era judío y todavía buscado por la Gestapo. Y que él era nacido alemán y se había pasado al bando enemigo. Así que sabía que si lo capturaban, no tenía ninguna esperanza. Entonces, decide probar su suerte de forma solitaria el 20 de junio de 1940. Este día, abandona a sus compañeros y camina durante toda la noche hacia el sur hasta llegar el 21 de junio de 1940 a Useras, un pequeño pueblo. En este pueblo, se encuentra con otro batallón francés, el cual es perseguido de cerca por los soldados alemanes. Viendo la situación, se dirige a una granja del pueblo, quema todas sus notas y sus papeles y se suicida de una bala en la cabeza. En la tarde, es enterado en una fosa común como soldado anónimo, junto con soldados franceses y alemanes. Y al día siguiente, a las 15 horas, los combates cesan en esa región. Su cuerpo no será identificado hasta 1944 y posteriormente sus padres fueron enterrados a su lado. Triste fin para un genio como él que dejó este mundo a tan solo 25 años. Ahora, volvamos al sobre que había mandado a la Academia de Ciencias, conocido como el sobre sellado número 11668. La idea de estos sobres sellados es que no se pueden abrir durante 100 años, al menos que su autor o uno de sus herederos lo pida. Y hace no muchos años, Bernard Brou insistió con el hermano de Wolfgang, Claudio, para poder abrir el sobre. Este último accedió. Y fue así que 60 años después, el 18 de mayo del año 2000, se supo por fin lo que había adentro del sobre. Contenía un manuscrito de alrededor de 100 páginas con el preámbulo siguiente. Este manuscrito fue escrito durante mi estancia en la Armada entre noviembre 1939 y febrero de 1940. No se encuentra totalmente completo y en su exterior se sienten las condiciones materiales en cuales fue escrito. El título del sobre era Sobre la ecuación de Kolmogorov de parte de Wolfgang Doeblin. Y es lo que contenía. Sus trabajos sobre la resolución de la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Teorema que fue demostrado de manera independiente en 1965. En su trabajo se encuentran entonces cálculos sobre la densidad de la posición de una partícula sometida a fenómenos de difusión. Pero en vez de abordar el problema de manera analítica, trabajó utilizando métodos de trayectorias sobre generalizaciones del movimiento brauniano. El manuscrito contiene en esencia una gran parte de lo demostrado en el campo de las probabilidades desde el final de la guerra. Esos trabajos, muy avanzados para su época, sitúan a Wolfgang Doeblin entre los grandes innovadores del cálculo de probabilidades moderno. Estas ideas del cálculo estocástico fueron desarrolladas después de manera totalmente independiente por el matemático japonés Kiyoshi Ito. De hecho, en la actualidad se conoce como el cálculo de Ito. Pero sin embargo, algunos matemáticos lo están empezando a llamar el cálculo de Ito Doeblin. Y bueno, así se termina este video sobre la vida de ese gran matemático que se fue demasiado joven. Y bueno, espero que les haya gustado mucho y si es así no olviden suscribirse al canal y dejar su pulgar arriba. Yo me despido y les digo hasta la próxima. ¡Gracias!